Saludos amigos de Que Evento Puerto Rico, me encuentro aquí en la premiere de la película Lucky 7 y Zack Sabiñón, ¿cómo te sientes? Yo me siento sumamente bien de estar aquí en Puerto Rico y más que estaba loco que se estrenara acá porque como tengo mi familia aquí también y quería que vieran el trabajo que estoy haciendo ahora mismo en el cine. Hablando de la película, es un proyecto nuevo cinematográfico, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, Lucky 7 es una comedia, es una comedia de humor negro que la gente se va a disfrutar, es una comedia que tú puedes presentarla acá en Puerto Rico, en República Dominicana o cualquier parte del mundo y la gente lo va a entender perfectamente porque es un humor muy chévere, es un humor que tú te ríes hasta de los silencios. Entonces vale la pena venir a reírse porque tiene de todo, tiene de todo. Y siendo tú el escritor original de la película, ¿sientes que el personaje tuyo tiene alguna similitud contigo en la vida real? No, para nada. Lo único que yo creo que sí se puede decir que nos parecemos es que yo soy muy arriesgado y el personaje mío, que es Álvaro Romero, es una persona muy arriesgada. Lo que pasa es que la única diferencia que hay es que yo sí pienso en las consecuencias, Álvaro no. Entonces la gente lo va a ver en Lucky 7 cuando vean la comedia, que tú se meten en un enredo, para salir de ese enredo hacen otro y es una situación que realmente tiene que ver con la suerte. Y hemos visto que el cine dominicano ha agarrado más terreno en los últimos tiempos. ¿Piensas tú que se debe a qué? Yo creo que se debe a la ley de cine que tenemos ahora, que incentiva la parte de los taxes con las compañías allá en República Dominicana. Y tú puedes, con la ley de cine, invertir en cine. Y por eso hay tantas producciones cinematográficas. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo. Se está convirtiendo en el Hollywood del Caribe, donde pueden venir todos los talentos de Puerto Rico, de Cuba, de Venezuela, de México, de cualquier parte, a hacer cine en República Dominicana. Y está sucediendo y eso está funcionando muy bien. También vimos por ahí en las redes sociales que subiste una foto en la que también aparece el actor William Levy y comentas algo sobre una nueva película. ¿Qué podemos esperar aquí? Estamos trabajando en algo que se va, una película que viene por ahí, que está muy chévere, muy chévere. Y yo no sé, a la gente le ha encantado que William y yo estemos ahí juntos en esa situación de trabajo. Y yo creo que puede tener un buen repunte. Un buen repunte. No puedo decir más de ahí. Está bien, está bien. Guardamos el secreto. Y cuéntanos un poquito más, Isaac. Te consideras mitad boricua y mitad dominicano. ¿Cómo sientes esta mezcla de culturas? Realmente yo me siento de esta forma. Yo tengo la mitad de mi corazón aquí en Puerto Rico y mi otra mitad está en Santo Domingo. Y sí, yo quiero mucho esta tierra. Primero, yo estudié acá, viví acá por mucho tiempo. Y bueno, mi madre, mi familia vive aquí. Entonces, para mí, el vínculo que tengo con Puerto Rico es muy especial. Y por supuesto, sí, sí. Me siento que soy de los dos lados. ¿Y algún consejo, si alguno, al cine puertorriqueño? La verdad, yo no soy quien para estar dando consejos. Pero te puedo decir que lo único que hay que hacer es ser perseverante. Y lo otro es que todo el público, porque al final, todos los directores, todos los creativos, todos los actores quieren que el público vayan a las salas de cine a ver el cine boricua. Entonces, así mismo como está pasando en República Dominicana, que van todos a ver las películas que se están haciendo en el patio. Así mismo yo invito a todo el público boricua a ver las películas que se hacen acá. Igual como invito a la diáspora dominicana que vive en Puerto Rico a venir a ver Loki 7, así me invito a todos los puertorriqueños. O sea, es lo mismo. Es simplemente que el público es que decide. Y tienen que venir a las salas de cine. Yo creo que, no soy quien para dar un consejo, pero yo creo que eso sí puedo decirte. Lo que el público tiene que venir al cine a ver las producciones que se hagan acá. Bueno amigos, de Qué Evento ya escucharon a Isaac, así que vengan a colaborar con el cine boricua y con el cine dominicano. Gracias Isaac por el ratito con nuestros amigos de Qué Evento Puerto Rico. Muchas gracias de verdad por sacarme al aire. Este ha sido Jerry Rivera, nos vemos en la próxima. A este mastodonte no le gana ni despierto, ¿eh? El ruso está enamorado de su perro. Óigame bien. Yo me lo glambo a todo. Cualquier sitio es bueno para hacer negocio. Justo a tiempo para hablar de arte. A Andrea le encantan los pintores rusos. Nabúco fue de sus favoritos. ¿Qué le verá el ruso a este cuadrito?